¿Qué tal, Eduardo? Gusto de saludarte a vos, saludar a Sergio y a toda la República Argentina. Estamos instalados en la grilla de partida, donde el Tato Ezequiel Voz, el día de ayer el más rápido en clasificación, largará en la primera fila en esta primera serie de Tato, con más viento que en el día de ayer, y la esperanza de, obviamente, ratificar y ser el mejor del fin de semana. ¿Cómo estás? Hola, Guido. Buen día. La verdad que sí. Hay bastante viento más que en el día sábado, pero bueno, intentaremos hacer una buena serie. El auto funciona muy bien. Se mostró bien en estas dos vueltas previas, así que contento y ojalá podamos hacer una buena serie. Da la sensación de que la pista está muy bien, salvo sucia en la contrarrecta. Sí, la pista está bastante bien, un poco sucia, como vos decías, en la contrarrecta, pero bueno, yo creo que una o dos vueltitas se va a limpiar, así que intentaremos hacer una buena alargada y una muy buena serie. Buena serie. Dale, muchas gracias. Nuevamente un saludo muy grande a todos los que sé competición, a todos los sponsors y ojalá terminemos un buen domingo. El Tato Ezequiel Voz. Bien, gran vuelta el Tato ayer, para tener el uno y para alargar hoy con Mauricio Lambiris en la primera fila de la primera serie.